Amigos, el día de hoy es un calor como no tienes idea y ¿sabes por qué? Porque nuestros amigos de Phoenix Pro nos enviaron un sistema de monitoreo llamado PTM11, PTM Eleving. Y el asunto es que este sistema jamás lo había visto, es de los últimos modelos que acaban de salir y la verdad me siento muy emocionado, hace unos días que llegó y la verdad estaba muy, muy emocionado de poder hacer el video. Sin embargo, hasta hoy he tenido chance de hacerlo. Bueno, quisiera que platiquemos acerca de él, que la verdad se ve bastante prometedor. Vamos a empezar con el unboxing, a ver de qué se trata. Como se darán cuenta, hemos estado probando diversos sistemas de monitoreo personal. Yo jamás había probado el sistema de monitoreo de ellos, así que esperemos que nos dé una excelente impresión y sobre todo que esté no solamente a la altura, sino que pueda destacar en algo con respecto a los demás. Y bueno, viene en su estuche. Creo que esta parte, esta de la caja es todo lo que trae. La presentación cuenta mucho y yo creo que te lo manden en una caja de estas, así con su estuche. Yo creo que da mucho, o sea, te da mucho de qué hablar de su presentación y eso está muy bien porque le da profesionalismo, le da seriedad. No sé de qué lado se abre, si se abre. Vamos a ver qué show. Bueno, lo primero con lo que nos encontramos, ya saben, el manual que siempre debes de leer. La primera bolsita viene con lo que son las extensiones. Obviamente un cople, un empate. Trae los audífonos, ahorita revisamos bien los audífonos. Trae un par de pilas, que ya sabes que las pilas, sus herrajes, para que se pueda sujetar a un rack. Debe ser el eliminador. Así es, el eliminador. Power Supply, su AC Adapter. Ahí viene una antena. Precisa ser grande para que no pierdas nunca la señal. Wow, Phoenix Pro, bien personalizadito y todo. Ahí está re bien. En aleación de aluminio, se ve re bien. Tiene su pantalla lo suficientemente grande. Trae su primera perilla de volumen. Supongo que es el volumen general, sí, para que tú recibas una buena señal de volumen. Botón de sincronización, su puerto infrarrojo, su selección de grupos, su selección de canales y su botón de encendido y apagado. Y obviamente su pantalla para que sepas en qué canal estás, en qué grupo estás. En la parte de atrás trae su entrada de antena. Vamos a conectársela. Su entrada de antena para que no haya ningún tipo de interferencia. Trae sus entradas para que tú metas tus señales de audio en estéreo. No sé si es en estéreo, esperemos que sí. Pero tiene L y R. Tiene obviamente una salida True, que debe ser True, para que esta señal tú la mandes a otro lado también. Obviamente su entrada de eliminador. Tal vez te preguntes, ¿para qué rayos sirve esta pieza que está acá? Gran parte de los sistemas traen plástico que se ve así como que no tiene sentido. Bueno, sí tiene un sentido, tiene una función que es precisamente para sujetar bien el cable y que no se vaya a desconectar, sino que tú haces aquí alguna pirueta y puedes conectarlo. Y si hay algún jalón, no se jala, se jala el plástico, pero no se desconecta para nada. Es una cuestión de seguridad nada más. Trae un switch de pad en el que entra a 0 decibeles y menos 12 decibeles. Por si la señal es muy fuerte, con esto lo puedes atenuar y se compensa tu señal. Vamos a ver el body pack. Se siente, creo que es plastiquito, no lo he destapado, pero es de plástico también. Vamos a ver qué onda con esto. Sorprende en los Phoenix Pro. Sí, huele a nuevo. Oye, está bien bonito, pero es un transformer. El body pack se ve súper bien. Es de plástico, sin embargo, se ve de un plástico de muy buena calidad. Tiene una forma un poco distinta a la usual, ¿no? Tiene estas marquitas acá. Obviamente, esto es para sujetarse y así. Me llama la atención que la antena es una antena corta y no se desmonta. Nada más hay que tener cuidado con eso. Es suavecita, así que trátala con cuidado. Yo no sé si sea resistente o no, pero ¿para qué vamos a estar viendo eso? Simplemente, mientras lo cuidas, no debe suceder nada. Tiene su entrada de audífonos. Aquí lo conectas y, obviamente, un potenciómetro, que es el de inicio, donde se enciende. Le das el volumen que tú quieras. Se abre, se meten las baterías doble A. Al no tener un solo botón más que el de encender y de volumen, que es el mismo, ¿cómo se sincroniza con esto? Porque se supone que tiene muchísimos canales, pues es acercarlo. Para eso tiene su puerto infrarrojo, para que tú lo acerques, lo sincronices y ya quede listo. Ahora, esta parte tal vez sea un poquito incómoda, porque tendrías que ir hasta donde está tu transmisor y sincronizarlo, pero eso es lo único, ¿no? Obviamente trae su pantallita para decirte en qué grupo está, en qué canal está y, obviamente, puedas ver tal vez su estado de la batería. Y, bueno, eso es todo lo que trae el equipo. Ahora solamente falta ver los audífonos. Vamos a abrirlos y vamos a ver qué tal los audífonos. Trae sus gomitas para ajustarles a tu tamaño y aquí están el grupo de audífonos. No sé qué tal se escuchan. Sí hay algunas cositas que me gustaría mencionar. Número uno, así a simple vista, no sé cuál es izquierda y derecha, porque no dice L y R. Sí se ven para comenzar, para sacarte un apuro, este tipo de audífonos está bien, pero si puedes conseguirte unos mejores audífonos, yo creo que te van a ayudar bastante. Deben sonar bien, deben sonar bien, ¿no? Pero honestamente te digo, consiguete unos o usa los que tienes tú para mejor calidad y mejor referencia. ¿Cuánto es el rango que puedes soportar de distancia? En teoría, lo que el manual o que la caja dice es que debe soportar al menos 50 metros, que va a tener alta fidelidad, que no va a tener ningún tipo de latencia, de retraso ni nada. Obviamente en esas condiciones es muy raro que uno lo use, pero en teoría con unas buenas baterías alcalinas y exigiéndole más del promedio, te debe durar más de 6 horas. Así está el sistema de monitores personales PTM11 de Phoenix Pro. Yo soy tu amigo Nefatut, nos vemos y que Dios te bendiga.